Bienvenidos a Villa Alegría. El tema que más nos han pedido es que hablemos de algo paranormal. Justo Yuka me mandó un TikTok, güey, que me dio mucho miedo. Yo me negaba honestamente y sigo negada. Ah, sí. Yo evito cualquier hechizo que venga de este video. Sí. Amén. Anulo cualquier maldición que genere ver este video, ¿ok? Y se protegen más dando like. Y compartiendo se anula todo. Si lo ven sin ninguna acción, no nos hacemos responsables. Así que yo que ustedes compartí este video. Lo bueno es que esta es madera pura. Bendecida por el papa. ¡Neta! ¡No, hombre! ¡Ay, lo neta! ¡Wey! Aquí pegándole a la madera. Si te creíste eso, te vas a creer todas las p***as que hablemos ahorita. Pero bueno, ayer me pasaron un TikTok. ¿Y lo tenemos que ver? No. Ah, muy bien. Es que es la historia. Yo no sabía que Juanga tenía una canción que hablaba sobre el planeta errante. ¿Qué es el planeta errante? Tiene una canción de eso y dice dónde está ubicado, que hubo una guerra y no sé qué. Y luego lo están entrevistando y él dice que viene de ahí, güey. Y hay como toda una teoría de que Juanga viene de otro planeta. ¿Juanga no viene de Chihuahua? Pues sí, es el libro de Juárez, ¿no? Sí. Pues sí, pero tal vez esa es su identidad humana. Bueno, es como los de los cultos, que supone que estaba Michael Jackson, que hizo sus canciones. El culto ese del que decía Justin Bieber. ¿Qué te da miedo? ¿A mí me da miedo? Vamos a hablar de qué le da miedo a cada quien. Acuérdate, yo hacía una pausa para acordarnos de la vez que estrenamos la terraza de Héctor y estábamos viendo a la nada hacia arriba y pensamos, ¿qué te da miedo? Y los dos súper amarrados, así agarradillos de la mano de que... Y aparte me enseñaste... El video de la niña perro. De ahí salió el video de la niña perro. Pero ya se volvió mi roomie. O sea, yo hablo de la niña perro como que aquí si viviera y no me da miedo ya. Ella es muy obediente, muy educada. Pero de chiquito... El chupacabras, me da mucho miedo el chupacabras. Sí, a mí también. Pero terror, güey. Pero cañón, así de que no puedo... Si veía cabras, me da miedo estar cerca de ellas. De la ventana y te acuerdas que en ese entonces decían de que el chupacabras se para en la ventana y el ala. Y yo decía, güey, me va a morir, güey. A parte, ¿estás de acuerdo que ahorita los medios tradicionales son súper ignorantes? Imagínate en los noventas, güey. Claro que era noticia que el chupacabras se... O sea, si se moría un caballo, la gente le echaba la culpa al chupacabras y era noticia a nivel nacional. Cuando varios ganados se murieron por una enfermedad, el chupacabras ataca de nuevo. Y era como, güey, el chupacabras está aquí. Aparte que era como un mosco enorme que parecía al lobo. Como un murciélago con cuerpo de cabra, no estoy segura. Sí, sí, sí. Pero al otro se... Por eso decía que se paraba en la ventana y yo, güey, no. Y se volvió algo, porque eso no existía antes, pero el otro día estaba viendo como un libro de bestias que aparecen en cada país. Y en México es como súper oficial el chupacabras. Es como la llorona. Popular, ajá. A mí ella nunca me dio miedo, se me hacía triste. Hasta que se te aparezca, vamos a ver si te va a mí. Pero a mí de chiquito, o sea, yo veía... Me acuerdo cuando Jaime Maussan estaba de invitado en otro rollo. Pero ya era tarde, o sea, ya era de que a las 12 llegó. Ajá. Yo lo veía así, güey. Bueno, déjame te digo que justamente ese es el tema que a mí me da más miedo. Los extraterrestres. La vida fuera de nuestro planeta me da terror. Es que, güey, más que la vida... Eso y el fondo del mar. El fondo del mar me da terror. La cosa más valiente que he hecho en mi vida es aventarme de un barco en mar abierto. Ni puro p*** de pedo. Y últimamente me han estado apareciendo muchos videos de tiburones. ¿Sabes qué he estado viendo, cabrón? Ya sabemos cómo terminó mi experiencia de tiburones. ¿Para qué? Ay, estuvo padre. Sí, me pagué 4 mil pesos nada más para c***me ahí, pero sí. Sí, pues sí. Me han estado saliendo videos de... Justo recordando eso. Pero tipo el fondo del mar. Ay, güey, me la pasé también escuchando de tu historia. La de cuando nabaste con tiburones. Ay, ya. Qué valiente. Te aplaudo. O sea, era de que un obstáculo para llegar a los lobos marinos. Nadar con lobos marinos fue mi hit. Ahí sí. Ay, güey, pero ¿de qué se alimentan los tiburones? No, cuando nos decían de que el lobo marino se ve bonito, pero con una mordida te puede arrancar un brazo. ¿Quieres un perrito? Literal. Sí. Pero si te tienes los dientitos muy amiguitos. ¿Nadarías con un Doberman? No. O sea, imagínate una foca enorme que te muera. Tú me has visto con los perros. O sea, yo los perros de todos tamaños. En Harry Potter hay unos perros negros que... Sí, los doble cabeza. Que dan miedo, ¿no? Sí. El otro día andaba corriendo. Nunca... O sea, por mi casa corro sin temor porque casi todos los perros tienen correa. Ajá. Nunca me detengo y me detuve como a moverle algo a Spotify y siento una presencia detrás de mí. Güey, esto nunca pasa. Pero aparte... Sales a correr tarde. No, 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 no. Estaba el atardecer, pero como está neblinoso, sabes, como no hay ese punto... Como Silent Hill, así de que... Sí, exacto. No hay punto naranja. Solo era de que de día, con luz blanca, y luego estaba ese punto gris donde hay un chingo de neblina y atrás de mí siento una presencia. Que ha aventado de agarrarte a correr así, ¿eh? ¿De qué? Que te agarren un pinche matorral y te lleven, no sé, a mi mamá. Ay, no, o sea, casi siempre hay gente corriendo, o sea, X. Pero estaba muy raro porque sentí una presencia atrás de mí. Literal, esto pasó la semana pasada. Pero yo traía los audífonos y literal estaba escuchando de qué, música normal, y me lo quito y empiezo a escuchar... Volteo y había un perro horrible. Era como entre Xolo Escuinkle y Doberman. Ok. Y tú sabes el temor que le tengo a los perros. Porque cuando estaba estudiando en Estados Unidos, hubo un día que pasaron por mí súper tarde. Ay, esa historia yo no me la sé, a ver. ¿Cómo no? No. ¿Neta? No. Yo antes amaba a los perros. Ahora los amo de nuevo porque regresaron a mi vida en forma de Rigoberto, bebé. Haz de cuenta que yo salía, no sé, a las 3 de la tarde, y hubo un día que no llegaban por mí eran las 5 de la tarde. Y yo era la única persona esperando. Y una vez llegó una camioneta, se abre una puerta, se baja un perro, me muerde la pierna y se sube la camioneta y la camioneta se va. Yo no sabía que te había mordido un perro. Me mordí un perro. Obviamente es súper paranoico. Imagínate el dueño de que ve a ese p*** que ves ahí, ve y muérdelo y te subes otro perro. Ese es miserable. ¡Muy, valiendo queso! Y te dolió mucho. Me dolió X. Pero llegué a mi casa y sí vi... Bueno, no era mi casa, era cuando vivía con mis tíos. Y me dice mi tío de que, oye, me hubieras dicho que estabas a**ando. Y le habló a mi mamá y mi mamá y que nos hubieras dicho que estabas a**ando, pues, quien sea el dueño, pues, no sabe si estaba vacunado o no. Sí, ese perro tenía rabia. Sí, tiene rabia. Güey, uno... Ha sido el dolor. Tú sabes que yo como hamburguesas. Tú también comemos carne, güey. A veces desconectas que tú también estás hecho de carne. Sí. Nunca había sentido mi carne. Cuando me llevaron al hospital y me pusieron una inyección en medio y seis alrededor. Y sentía como esto era carne. Sentía mi carne, güey. Eso ha sido de las cosas más dolorosas. O sea, Real, sí te mordió feo. No, pero no fue la mordida. Fueron las inyecciones. Tenía que ir cada mes. Para que no tuvieras de que... Durante cuatro meses, güey. Y aparte carísimo de París. Porque no te puede pasar nada en Estados Unidos. Y nunca supiste qué pasó con ese perro, la camioneta, algo. Pues, ¿cómo ibas a ver? O sea, no, no, no. ¿Te acuerdas de que nada? Pues es que yo nomás sentía en el pantalón. Y ya cuando llegué a la casa y me levanté, tenía que la mordidilla con s*****. Pero una mordidilla equis. El miedo era que tuviera alguna enfermedad. Pero luego ya en el hospital de que todo serio. Y de que siete inyecciones. No manches, estuvo horrible. Esa historia yo no me la sabía. Pero bueno, en esta semana que salí a correr, sentí la presencia. Era como un chulo escruincle Doberman. Y estaba... A mí. Suelto. A mí, suelto. Y yo volteando de que, güey, ¿quién le va a hablar? Porque estás acostumbrado a que lo primero que haces cuando ves un perro ladrándote es voltear a tus alrededores. Para ver si está el dueño. ¿Dónde está el dueño? Que diga, no hace nada. ¿Por qué no lo traes agarrado, güey? Me revienta los h*****. Y volteo y, güey, no hay dueño. ¿Es un perro fantasma o qué? Y una vez vi uno de estos programas de cómo sobrevivir o cerca de la muerte. Y en ese programa va un vato en una bici. Esto no es paranormal, pero es de supervivencia. Es de supervivencia. Sí, es de terror. Va un vato en una bici en una montaña casual de vacaciones. Y salen 30 perros, güey. 30 perros enormes acá de que cagados. Tipo lobos de que. De que se lo quieren comer. P*** programa, güey. Bien c***. No sé si era de esos de mil maneras de morir o cómo sobrevivir o... Ajá. Casi se muere. Y te pregunta, ¿cómo puede sobrevivir esta persona? A, así. B, así. O C, así. Y recuerdo que la respuesta era, te tienes que ver más alto que los perros. ¿Y cómo? Para ahuyentarlos. Te tienes que subir a un lugar alto y hacerle así para que los perros digan, este animal es más grande que yo, me tengo que ir. Entonces, recordé ese programa de Netflix que nunca olvidaré, güey. Y al lado de mi literal había una sillita. Y tú, vámonos. Vámonos. Me subí y le hice así y el perro fue que... Pero como me ha asustado, hizo pipí en un árbol como que dijo, sigue siendo mi perra. No te olvidaré. Y se fue corriendo a una casa. O sea, pero realmente nunca salió el dueño, nunca nada. Nunca salió el dueño. ¿Tuviste suerte? La verdad es que sí, como que siempre le tengo miedo a los perros, pero cuando ya estaba en esa situación, la verdad es que estaba calmado, no sé. Mira, mi miedo más grande hablando de perros era que un perro me mordiera la cara. Mi propio perro lo hizo. Ese es el miedo más grande que he experimentado en mi vida, deformarme. Güey, sí, te quedó súper bien. Pues hay un trozo aquí que quedó así mal. Estúpidamente lo que me pasó fue en mi casa. O sea, no fue con un perro externo. O sea, fue una pendejez así de que... Entonces, no subestimen de verdad lo que les pueda pasar dentro o fuera de su casa porque... Sigue siendo un perrito, güey. Sí, pues a ver, insisto, Harry no tuvo la culpa, pero el miedo que era... Como tu miedo, que era que te mordiera un perro, ya pasó. No sé, mi otro miedo más grande es que me atropellen. A mí han estado dos veces a punto de atropellarme y literal de que me queda la placa de que cerca de que me truene la pierna. Dos veces. Y las dos veces yendo a la tienda de la esquina de mi casa. ¡Ay, no! Y literal hasta le hice así. Y también otra cosa que siento que a la gente se le olvida es que, güey, te tienes que poner el cinturón de seguridad aunque vayas de que a la calle de al lado. Es horrible. Te lo tienes que poner. ¿Has estado en choques? Es horrible. No, pero... He estado en tres choques en mi vida. Es muy importante que se pongan el collarín cuando les dicen porque justamente ya después de tiempo me duele mucho la espalda baja porque es consecuencia de los choques que tuve que no me cuidé como debía y ahora tengo como una desviación. Ajá, y la tensión. Me han chocado por un lado y por atrás. Así, pero... ¿Manejando tú? ¿Manejando yo? Ay, no, qué horror. Mi primer choque fue sola. Me di vueltas en un... En constitución. En un muro de contención. Así. Y terminé con toda la parte de adelante destrozada y le hablé a Angie en el Seven de barrio. No sé cómo... O sea, yo sola en ese momento me calmé y de que... Ok, tranquila, ¿estás bien? Se me atoró la bota en el acelerador. ¡Qué horror! Se me atoró la bota en el acelerador. No lo pude sacar. Di vueltas. Di como dos, tres vueltas. Me paré. Fue como, ok, está bien. El carro sigue prendido. Le di al Seven y ahí me quedé. Pero estabas bien. Pero estaba bien. ¿Te pegó alguien? No. ¡No, yo sola! Al momento de dar... Era una curva para incorporarte a otro carril. Se me atoró la maldita bota. ¡Qué horror! Y ahí me quedó. ¿Pero fue culpa de la bota? Pues fue culpa mía de p... Porque iba moviéndola al celular. No, 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 no. Iba moviéndola a la música. A veces me dan ganas... Cuando veo a alguien... Aunque yo vaya en la banqueta, pero... Tú me has visto manejar y a veces te alteras cuando voy haciendo otra cosa. ¿De qué? No. Yo me enojo mucho. O sea, yo prefiero ir en Uber. La verdad. O sea, ni de chiste me subo... Si alguien tiene esa maña, no. No hay manera. Y tú te has dado cuenta que cero me subo a tu coche. Es verdad. Es que no. Ver a alguien manejando... Es que sí. Con el celular, literal, vienes en una cosa de metal enorme y vas a arruinar tu vida y la de otra persona. Tu miedo es manejar. Ese podrías decir que es tu miedo. Los extraterrestres. ¿A ti qué te da miedo los extraterrestres? Honestamente, ¿verlos? Es que de chiquito fueron dos cosas. ¿Que te maten o que te lleven? Que me lleven. O sea, de chiquito siempre estaban estos programas de... Se lo llevaron los extraterrestres. Y contaban de que no, pues una vez estaba... Salía a colgar la ropa y vi una luz. Y la luz de repente parpadeó y ya estaba en una cama. En una nave. Se acercaron como nueve pequeños extraterrestres. Y primero no sentí nada. Pero luego noté cómo sacaban mis... Y luego lo regresaron para estudiarme un poco. Y luego regresé a mi casa y les conté qué pasó, pero nadie me cree. Y luego estaban ahí en Discovery Channel, güey. ¿Sacas? De que en History Channel. Porque ahora salen esas cosas. Y para mí era de que, güey, si un día salgo al patio y no regreso, sé que son los aliens. Y me acuerdo que una vez soñé de chiquito. Las primeras veces que me tardé un... En irme a mi cuarto. O sea, yo siempre dormía con mis papás. Y no sé. Ya tenía de que tres... Bendito tú. Mis papás luego lo me arrumbaron de que... ¿A qué edad? No, güey. Desde chiquita me dormía con mi tía Lupita. Yo creo que tenía tres, cuatro años y ya empezaba a dormir en mi cuarto. Ya bien peludo. No, pero es horrible. Porque las primeras dormidas solo neta te trauman. A mí me traumaban. Sí. Es que aparte ya era hermano mayor. Entonces era como... Tengo que poner el ejemplo. Entonces... ¿Dormías con lucecita o algo así? O así apagado todo. Creo que una de esas que conectabas a la luz y se veía azul. De ponerte así de que solo... Pero hasta la fecha no me gusta dormir. O sea, mi mayor miedo, obviamente, y me acuerdo perfecto, y eso sí lo pienso ciertas veces al día, era morirme. Entonces me acuerdo que todavía es. Obviamente, pero me acuerdo que tenía cuatro años y me entero, veo en las noticias que alguien se murió. Y yo de qué, se muere la gente. Y luego me acuerdo que iba a catecismo como a los cinco años. Y yo de qué, güey, Jesús sí se murió. ¿Se acuerda? Y yo de qué. ¿Es él el vileo? O sea, hasta Jesús se murió? ¿Estás brindando? No. Y luego me acuerdo que un papa se murió o algo así. O un presidente, güey. Así alguien muy cabrón. Se murió. Y tú la gente poderosa. Y yo de qué, güey, hasta los que tienen dinero se mueren. Güey, no, ya. O sea, tú jurabas que la gente era infinita. ¿Así de qué? No, ya sé cuál. Güey, Disney se murió. Así un p***o. Pero yo me enteré de chiquito. Yo nada más veía que, sí, Disney, no. Y vamos a poner el cassette del Rey León. Pero luego fue como que, güey, Disney lleva muerto un p***o. O sea, ni Disney, que es... Güey, cuando estaba chiquito, Disney era mi Jesús. O sea, ¿sabes? Ese güey creó todo. Lo que yo veneraba de morrito. O sea, él creó la sirenita, güey. Él creó a Aladín. Ok, sí, sí. El Rey León y Toy Story. O sea, ¿no le alcanzó para ser eterno? Tanto dinero. Es dueño de Disneyland. Sí, ¿sabes? La teoría, obvio, claro. Que por eso hicieron Frozen. Cuando fuimos a Disney, nos pusieron como una guía. Y le preguntamos de que, oye... Es cierto que... Es cierto. Y como que se puso rara, pero también jugando. No sé, espero que sí. Pero eso de que tenían congeladas a ciertas personas. ¡Guau! A ver, cuéntalo. Dígame, por favor, que esto yo no solo lo he visto en Twitter y en TikTok. Esto es real. Hay una teoría conspirativa de Disney de que lo congelaron y su cuerpo sigue en las instalaciones. Que por eso hicieron la película de Frozen. Porque cuando tú tecleabas Disney Frozen o Frozen Disney, pues te salía el pelado este. Y ahora lo que te sale... O sea, si tú googleabas Frozen Disney, te parecía el pelado así. O te salían las noticias de que... De que está congelado. Ajá, de que teoría donde Disney está congelado. Y desde que salió la de Frozen, ya no te sale absolutamente nada de eso. ¡Claro! Porque todos los primeros lugares están ocupados por la película. ¡Guau! Güey, me encantan las teorías conspirativas siempre y cuando no me afectan a mí. Es como... No, pues esto le... Me gusta verlos de lejos, pero nada más está ahí. Esto le afecta a Disney, nada más. Nada más está ahí. Al señor. Es como la teoría de que el gobierno... No el gobierno, tipo de que potencias más grandes controlan el clima y así. El clima y así. Y que literalmente como en los juegos del hambre de que ellos hacen los tsunamis, ellos hacen los temblores. O sea, está muy... Güey. Creo que mi terror más grande es como que todo aquello que no puedo comprender. Bueno, yo siento que estamos en una... ¿Cómo se llama? ¿Era? No, en una... No siento. Sí. Ah. En un... ¿Cómo se llama? Generado por computadora. ¿En un espacio? Somos los Sims. Ok. ¿Sabes? Ah, en una realidad alterna. No. Yo sí siento que estamos en una realidad alterna. Pero es que no puede ser una realidad alterna porque esta es nuestra realidad. O sea, ¿dónde está la realidad? Es que mi realidad alterna. Yo a veces pienso, y ya te había dicho esta teoría, donde explota el planeta Tierra y a dónde me voy porque ya no hay más. Y mira, y nada más de pensarlo me empiezo así de que... Esa era mi miedo más grande porque de chiquito... Bueno, voy a regresar a lo de Disney muerto. Me daba miedo y luego me entero que mi bisabuela tenía 90 años. Y yo de que entonces ella ya se va a morir. Y voy con mis papás llorando de que se va a morir mi bisabuela, no sé qué. Llore y llore. A los cuatro años, güey. Como cuestionando mi mortalidad. Y luego, ¿y ustedes un día también? Y luego, ¿y yo? Descubriendo de que, güey, todos los dos se morir. Creo que... Está demasiado chiquito. Sí fue muy fuerte. Creo que es difícil explicarle a alguien que no comprende todavía. Güey, nadie lo comprende. Espera, güey, si no lo comprendo yo. O sea, un niño chiquito sí ha de ser muy traumático. Qué bueno que a mí no me... Mi cerebro no daba para tanto cuando estaba chiquito. Entonces, como que no pensaba en esas cosas. Pero imagínate el terror que sentir. Exacto. Que, güey... No me lo tengo que imaginar. Que no eres eterno. Pero luego también me imagino eterno. Y digo, ¡ay, no, güey! Y aparte me da terror de que enterraban a gente viva. Y se les olvida... No se dan cuenta que estaba vivo. Sí. Y yo, ¿qué si me pasa eso? Bueno, tenía como ese miedo como de la mortalidad. Entonces, no me gustaba la noche. Yo lloraba siempre porque sentía que dormir era practicar estar muerto. ¡Ay, no! Which is kind of true. ¿Qué pedo con este niño tétrico? Güey. ¡No mames! Es verdad. Y me acuerdo que cuando tuve mi 2020, el de la pandemia fue muy espiritual porque no tenía dónde salir. Entonces, estuve viendo como muchos documentales, leyendo libros sobre la vida espiritual. Me leyeron las cartas, me leyeron los ángeles, todo. Ajá. Hablaba mucho con Juan, que es súper budista, bueno, y conoce mucho. Y le digo de que, güey, es que siento que dormir es eso. Por eso a mí me gusta dormir cuando estoy súper, súper cansado. O sea, me encanta estar en el que ya se me están cerrando los ojos y yo, ahora sí voy a descansar. O sea, tú real de que luchas contra el sueño. No me gusta dormir. Siento que es una práctica. Y me dice, ay, meditar es igual. Se supone que estamos practicando para estar muertos. Y yo, no quiero practicar para estar muerto. Por eso no lo disfrutaba mucho. Eso es algo que yo no sabía y no sé si me quería enterar. Perdón. Porque yo amo dormir, pero ahora que lo piensas, la vida se te va durmiendo. Sí, güey. Duermes ocho horas al día. Ocho horas que pudieras estar cantando, bailando, riendo. No quiero. A mí me da miedo estar sola, porque siempre... Pero siento que esto es más mi ansiedad. Pero no sola romántica. Ya me lo dijo. No, 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 no. Sola, tipo yo sola en un cuarto. Ok. O sea, por ejemplo, yo ya te había dicho que yo estoy muy acostumbrada. Siempre he crecido con mi familia y aunque durmiera sola, siempre había alguien más. Ajá. No físicamente en el cuarto, pero en mi casa. Entonces, conforme empiezas a crecer, pues te das cuenta que no siempre vas a estar acompañada, ¿no? Claro. Entonces, cuando me empiezan a mandar de viaje a hoteles o así, güey, yo sufría de verdad. Ya de grande. No dormía, güey. Porque mi ansiedad me hace creer que todas las cosas malas van a pasar. Y no cosas sobrenaturales. No cosas, sí, sobrenaturales. Es más de que se va a meter a alguien a robar. De que va a explotar una tubería y va a tronar la casa. De que mi perro va a abrir la puerta y se va a salir, ¿sabes? Ay, amiga, todo eso puede pasar aunque no esté sola. A mí me da terror. O sea, yo en mi casa no puedo estar sola porque no duermo. No duermo. Así te la pongo. Es neta. He estado en el depad de Alberto y Alberto lo sabe. Yo no duermo si la chapi no está conmigo. Yo no duermo si Harry no está conmigo. Porque no me gusta estar... El sentimiento de estar sola es mucho para mí. Pero, ¿y si no vas a dormir? Pues no duermo, güey. No, 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 no. O sea, pero sí puedes estar sola sin dormir. Ah, no, sí. El pedo es dormir. ¿Por qué? Porque siento que tengo el sueño ligero. Entonces, nada más estoy escuchando así de que... O sea, por ejemplo, yo respeto a la gente que pone cámaras nocturnas en su casa. Qué horror. De que, güey, en la perra vida haría eso. No, que pase lo que Diosito quiera, pero yo no quiero ver acercándose de que un ente... Sí, ya de por sí de que... O que ponen grabaciones de que, por ejemplo, yo ronco un chingo. Ay, no, cállate, 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 cállate. Y que ponen grab... ¡Ay, yo, mira! ¿Sacas esos audios? No, ya, ya. Ay, cualquiera. Ay, aquí pasa todo. En realidad vamos a lo tétrico, güey. Güey. Sí. ¿No quieres hablar de esto? ¿Nunca escuchaste? ¿Nunca viste la película de Voces del Más Allá? Sí. Girl. O sea, de que cuando te ponen un WhatsApp y se escucha otra cosa. Y de que, güey, yo no dije eso. Pero es una voz de que... Hola, ¿cómo estás? Hola, chupas. Hola, chupas. Chupas y pijas. Bueno, eso, o sea, hay gente que me ha dicho, güey, roncas. Vete a checar. Pero a mí me da terror tener que llevar una grabación donde, aparte de mi recorrido, salga otra cosa. Qué horror. Pero imagínate llevar una grabación cuando estabas dormida tú sola. Pues por eso. Y que se escuche de que... No sé qué es peor, si un video o una grabación. Las dos cosas. Nunca superaré el primer actividad paranormal que se ven las pezuñitas corriendo por la harina. Bye. Nunca jamás. Creo que... Ay, no. Es que ya nos adentramos. Yo no voy a dormir solo. Ay, no. La mía lo bueno es que yo. Vamos a acercarnos a la vida más espiritual, por favor. Por ejemplo, los marcianitos. Los marcianos no me dan tanto miedo. No. Sí. No, no, no. Antes me daban, pero ahora no. Yo no, porque ya siento que yo soy un marciano. Pero... Yo soy parte de ellos. ¿Sabes qué película me pusieron a ver mis tíos cuando estaba chiquito? Armageddon. El fin del mundo es algo que a todo el mundo nos da miedo. O sea, es una película sobre un meteorito que viene hacia la Tierra y tienen que subirse unos vatos a una nave para destruirlo. Pero, güey, eso a mí me traumaba. Me traumaba que un meteorito fuera a caer. Me traumaba... Hasta la fecha me trauma. Sí, todavía... Güey, ¿sabes qué me pasó la semana pasada? ¿De qué? Ya van dos veces que me pasa eso. Una vez de chiquito y la semana pasada, no sé por qué, pero me... Aparte, acabo de ver Don't Look Up. Entonces era... Ah, pero es que te iba a decir. Sí. Es que cuando acabo de ver Don't Look Up, dije, güey, no había pensado para correr. Salía a correr y yo de que todavía no sale ninguna estrella, pero qué pedo con esa. Y era una estrella amarilla enorme. No me gustó el final de Don't Look Up. Espera, espera. Que venía a toda velocidad. Y tú. Y yo que... Bestia. Así es como los dinosaurios se extinguían. Le voy a marcar a toda la gente que amo ya. Lo bueno es que viene despacito. Literal. Si te pudieran a marcar, ¿a quién le marcarías primero? Espera, espera. Para saber en qué parte de la lista voy. ¡Cállate! Para saber en qué parte de la lista voy. Y luego da vuelta y era un avión que venía de frente y yo... Gracias por apiadarte de mí. Prometo ir a misa. A mí sí me... De que los desastres naturales... O sea, por ejemplo, ya sé que un tsunami nunca va a pasar en Monterrey porque no tenemos una playa cerca, pero para mí es de que... ¿Te acuerdas de que tembló en China o Nuevo León? ¡Cállate! O sea, pero cuando dicen de que... No sé, es un tsunami en Filipinas. Cuando vi la de lo imposible, güey. Y luego me pasó lo de Mazatlán. Mira, yo ya me había entregado al señor, güey. Mi miedo más grande era un p***o huracán, güey. Mi miedo más grande es el mar. Y a eso le agregan en que estaba entre los riscos y que mi hotel era de papel, güey. Yo no dormí, güey. No dormí, güey. ¿Pero te da miedo estar en un barco? Yo no me subo a barcos. Ok. Me da miedo el fondo del mar, me da miedo en medio del mar y me da miedo el mar. O sea, me da miedo el mar para acabarlo. ¿Sabes qué me da mucho miedo de chiquito? Pensar en las naves espaciales. O sea, el espacio me da miedo. El espacio me da miedo también. Y cuando empezaron a anunciar de que el sueño de algunas personas es ser turistas en el espacio, yo creo que, güey, jamás. Cero ganas. ¿Sabes qué me da miedo? Si me voy flotando. Exacto. Si me voy flotando solo, no voy a durar. Porque supone que son años luz. Entonces, ¿qué, güey? ¿De qué? Ya, me quedo ahí. ¿Quién me baja? La verdad es que nada de lo que estamos hablando es científico, así que yo no sabría. No sé, a mí me da terror. ¿Quién me baja? O me da terror que con mi suerte, güey, de que la pinche cosa se queme antes de que llegue a la superficie y ya. Qué fuerte. Ven cómo los miedos son súper irracionales. O sea, se dan cuenta que íbamos a hablar de lo paranormal, pero luego se convirtió en lo más mortal posible. Y luego los miedos y así. Pero no creo en nada de lo que estamos hablando realmente. Más que en la muerte, obviamente. Y en el espacio. Yo sí creo en uno de los sonidos. Eso sé. Por eso no me quiero grabar. Bueno, obviamente me da c***, pero no creo que. ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Antes, arriba de mi casa siempre se escuchaban cosas. ¿Te acuerdas? Siempre se escuchaban pasos y como mecedoras. Bueno, también yo no sabía, pero los edificios guardan ecos. Eso es algo. ¡Cállate! Eso es algo que me dijeron, que no sé si sea real o no. Por eso siempre pongan One Direction a todo volumen para que eso sea lo que se guarde. Ese es mi consejo. Sí, no me acordaba. En mi casa también se escuchaban pasos. Pero bueno, una vez, mi mayor miedo también de chiquito, así de que neta, güey, había dos grandes miedos que estaban conectados a los extraterrestres. En casa de mi abuela había como esta enciclopedia, la típica azul, blanca y roja, que no sé cómo embaucaron a todo México. Pero bueno. La enciclopedia mundial, lo que se llamaba. Y había unos libros rojos que eran más delgaditos y eran de animales. A mí me mamaban. Ok. Me encantaba ver dinosaurios. Niña rata, niña rata. Siempre armé los dinosaurios. Ok. Todos los animales. Me encantaba ver el libro de los animales extintos y todo. Pero había una página que si la veía, se arruinaba mi día. Mi abuela, mis papás, mis tíos, mis tías, todos sabían que si se abría ese libro, iba a llorar por el resto del día hasta que me quedara dormido de cansancio. Y era una foto de un lémur con los ojos así. Pero los lémur no están feos. Yo pensaba que era un alien, güey. Entonces, cuando veía ese lémur, era de que, güey, ya valió p***. Si hubiera existido Madagascar cuando estaba chiquito. Ah, pero te iba a decir. Siento que Madagascar nos los puso bonitos. Sí, nos los puso bonitos. A lo mejor si hubo un lémur en la vida real. ¿Y es de qué? Es un changojón. No, no, no. Qué terror. Entonces, yo lloraba con ese. Ese era uno. Y el otro era IT, güey. A mí me daba un... ¿Te daba miedo? Claro que sí. A mí no. Es que una vez, no sé si lo soñé. Y luego, de chiquito, yo pensaba que sí había pasado mi sueño. Y luego hay una película de Spielberg, creo que es como Encuentros de Cuarto Contacto o algo así. En el que los aliens se llevan a un vato. Ok. Y lo están estudiando. Y yo pensaba que yo había vivido eso. Lo cual, chismecito. Luego ya de grande, güey. Me tocó la amiga de una roomie. Como en una peda. Nunca entendí su cotorreo, la meta. Estaba contando. Y sí me tripé poquito yo de que, ay, qué interesante. Estaba contando que se la llevaron los aliens. Y que le pusieron un chip y no sé qué. Y yo de que, ay, eso es... Eso me da más miedo cuando estás drogado, güey. De que cuando estás marihuana y es de que te empiezan a contar. Exacto, que te lo crees todo. Pero ella lo contaba súper seria. Probablemente ya estaba marihuana, no lo sé. Ah, sí, sí. Sí, seguro sí. No, y también en la peda es como... De que, güey, como que todo te crece. Claro. Pero, güey, era una cenita normal. Y ella convencida de que les tenía miedo y no sé qué. Y se la llevaron. Y yo, que todo lo que está contando suena como mi sueño de chiquito. ¿Qué tal si es verdad? Pero luego ya me di cuenta que estaba loca. ¿Tú sientes que tienes marcas o algo? Porque puede que sea verdad. No, 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 nada. Todo bien. Yo, por ejemplo, yo alguna vez... No creo que sea verdad. ¿Sabes cuando dicen que se te sube el muerto? Ajá. No, pero eso es tu cuerpo que está dormido y tu cerebro despertó antes. Güey, no, pero yo sí he visto... O sea, es que otra vez vi un TikTok. Es que TikTok, güey, despierta todos mis más grandes terrores. Güey, la ciencia es tu mejor amigo para todo. Aparte, Alberto, siempre... Se sabe que TikTok depende de lo que tú veas el algoritmo te enseña, ¿no? Ajá. Entonces yo siempre veo perritos, One Direction, Harry Styles y cocina. Entonces a mí no me salen esos. Pero a Alberto le salen cosas de miedo porque siempre está viendo cosas de miedo. Y siempre ponen un sonidito en específico. Entonces yo lo reconozco y es de que ¡hazte para allá! O tipo, ojítalo o así, ¿no? Sí. Porque me he dado cuenta que cuando me duermo escuchando eso, güey... No, pues sí. La última vez... Y esto sí es paranormal porque no me acordaba. Y Diosito, por favor, ayuda. A ver. Yo solamente he tenido dos que ves tu cuerpo desde arriba. Una de esas fue en Pamplona y la otra fue literal en el de Palverco hace como un mes. En Pamplona recuerdo perfecto que yo estaba paralizada en la cama y había dos sombras que se acercaban a mí. ¡Come caca! De lo juro, de verdad. Es que de verdad quisiera estarme inventando esto, pero es algo que tengo vívido. ¿Te acuerdas que a mi cuarto no le entraba luz porque no estaba la ventana? Sí, daba como una ventanita chiquita. Ajá, y yo estaba pegada a la puerta. Sí. Entonces como que... Estaba de él y tu cama. Sí, güey, el mejor cuarto. Pero recuerdo perfecto porque recuerdo que no podía moverme y las figuras se acercaban. ¿Sabes cuándo empiezas a...? Y me acuerdo perfecto que le di el manotazo a la luz y fue como... Y me pasó lo mismo hace un mes en casa de Alberto. Yo me vi literal desde donde está el foco del abanico. ¿También se acercaron sombras? Una sombra que se acercaba y yo le estaba gritando a Alberto. Y aparte sentí, te lo juro de verdad, la presión aquí en el cuello. Y yo haciéndole a Alberto así de que güey, me está... ¿De güey Alberto? Yo le dije, mira, a mí me pueden matar y mira tú, ni enterados. Y tú enojada. Esas son las dos veces que yo... ¿Cómo sabes que no lo soñaste? Es que no sé. Ah, ok. Es que no sé porque he leído mucho. Y luego también cuando te empiezas a adentrar en la mente y el cuerpo... ¿Crees que hayas comido mucho ese día? Yo también pienso que fue porque seme mucho. Así es que no hay que cenar barbacoa ni cuerpo. Pero también sé que la mente es poderosa y también sé que existe algo más, ¿no? O sea, pero mira. Pero mira, entonces viene el TikTok que es muy normal que cuando tienes parálisis de sueño y cuando te da eso de sube el muerto, que veas figuras con sombreros que se acercan. Entonces no sé si es algo que todos debemos de ver o solamente son sombras que tu cuerpo de qué. Ese TikTok quiere likes. A la gente le gusta consumir eso, pero tenemos que entender que simplemente... Por ejemplo, a mí me encanta leer de asesinos seriales. Soy fan, güey. Qué horror. Yo puedo dormir... Yo no puedo. Chefskis leyéndome una historia así. Ay, güey. Yo no puedo. Pero ya nada más que digan de que... Me dan más miedo los vivos. Eso siempre dijo mi bisabuelita, güey. De que te le mande a los vivos que a los muertos. No, o sea, yo puedo ver documentales y todo. Aunque cuando andaba de travieso mi bisabuelita sí me hace alimpias con un huevo. Pero esas sí sirven. Hasta a los perritos. La otra vez le hice una Harry y le salió el huevo muy, muy, muy embarañado, güey. Como que me lo habían hecho conmigo. ¿Le salió el huevo negro? No, no negro, pero con mucha porque lo había llevado al parque y lo había estado chuleando mucho. Ay, qué terror. Y yo suelte. A mí mi abuelita le decía a mi mamá que no le gustaba sacarme a la calle porque todas las señoras me querían hacer ojo. Te hace enojo. ¿Pero qué es eso? ¿El ojo es que es real? A ver, cuéntame. Es que yo nunca entendí que es eso, güey. Se supone que el ojo... Obviamente es un mito. Es que como que la gente te ve tanto como si te sobresaturara, no sé cómo decirle. Y el huevo lo que hace es quitarte la energía. ¿Te saturan? Pues no sé cómo decirlo. Pues es que yo sí me acuerdo de... El huevo lo que hace es quitarte la energía y las hebritas y todo lo que sale son como las miradas. ¿Pero eso quiere decir que te tocan? Como la tensión. Es que yo me acuerdo que de chiquito sí había como muchas señoras que me decían de qué. No, porque se supone que se acerca. Ay, ¿le puedo hacer ojo? Y te hacen así. Mi mamá decía que no, pero a mi abuela le valía p***. No, no, no. Pero no le dices le puedo hacer ojo, al contrario. Le dices le voy a agarrar la cabeza para no hacerle ojo. Ah, ok. No mames, le voy a hacer ojo. Ah, ok. Entonces me estaban protegiendo. Sí. Ah, ok. Se supone que te agarran porque al agarrarte... O sea, se supone que... Por ejemplo, yo te estoy así, ¿no? De que sabor se ando de lejos. Eso es hacerte ojo. Ando, pero nomás estoy así de que... Como, ah, ya, ya, ya. Como cuando estás comiendo un tamal y se te cae. Ándale, eso, eso es hacer ojo. Eso es hacer ojo. Entonces a Harry lo vieron mucho en el parque porque estaba muy bonito. Mi niño está muy bonito. Ay, no te aguanto, güey. Y güey, le barrí con un huevo y le salió un chingo de hebras. Y Harry ya se sentía bien. O sea, no me lo dijo, vea. Güey, señora. Alberto siempre me dice... Tú siempre dices que Harry te dice cosas. ¿Qué haces el día que te responda? Ya. Me tienes harta, p***. ¿Qué haces? Y yo no sé. Mi hermano y yo tenemos ese juego así como de... Siento que un día Rigo nos va a contestar. Así que es un espía. Y te haría miedo, ¿no? Es un espía ruso. Te haría miedo. Si hablar español, sí. ¿Qué idioma crees que habla Rigo? Es que es francés. Es un bulldog francés, ¿no? Gigo. 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 Yo soy Gigo. Anulamos cualquier maldición si comparten este video. ¿Crees que resolvimos algún misterio? No, pero siento que solamente me c***o más de lo que ya está. También necesitamos pistear un poco, ¿no? Ok. Gracias por ver este episodio. Déjenos temas ahí en los comentarios. Oigan, acuérdense de compartir, comentar. Y aunque no tengan nada que comentar, pongan un emoji. Y likear. O un jajaja. Un jajaja ayuda un chingo. Aunque no tengan nada que decir. Recuerden que este proyecto es de ustedes, para ustedes y porque ustedes lo pidieron. Y gracias a ustedes, este proyecto se puede hacer más grande. Bye. Adiós. Güey, sí. Siento que me c***e más. Estoy de que... Me duele aquí, güey. No, 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 no. ¡Gracias!